y la Íñigo, mira. Estamos hartos de esta pareja. El Tamaro y la Íñigo. Estamos hartos de esta pareja. Se han quedado con nosotros. Yo, para mí ya, no es Íñigo, es Moñigo. Moñigo, Nieva. Vamos a tener que poner hoy a la Crónica Social, vamos a contar mentiras, porque nos han contado mentiras. Vamos a ver esta portada, que ya lo sabíamos. Vamos, tampoco están confirmando que mantienen la fecha que tenían estipulada para la boda, que es ese 17 de junio. Sí. Al final, fíjate, tampoco se le caen los planes, porque recordemos que tienen ahí una segunda temporada grabada para una conocida plataforma de todo esto y, claro, no vaya a ser que se les caiga. Sin Vargas Llosa. Ya sin Vargas Llosa. Sin Vargas Llosa. Claro, ya sin Vargas Llosa. Era el invitado de piedra que estaba ahí siempre, el pobre sentado. ¿Por qué no te callas? Y lo van a celebrar en el Palacio del Rincón, como ya estaba... Si es que no cambia nada... Yo no entiendo que qué necesidad de anunciarla con tanto tiempo. ¿El qué? Qué necesidad de anunciarla con tanto tiempo. En el Palacio del Rincón. Si es que mantenemos todo lo que hemos contado hace meses, porque no ha cambiado nada. Todas siguen sus planes. Está claro que Tamara, pero no con todas... A ver si se está haciendo una itana y... ¿Cuántos cuartos les habrán colocado encima de la mesa? ¿Cuántos cuartos para anunciar la boda que estamos hoy a 26 de enero? Bueno, salieron ahí en las revistas. Yo te digo que mínimo... Bueno, sí que lo entiendo, mínimo 5 de enero. Hombre, y luego yo... Hacemos otra vez memoria. Si nos acordamos de ese documental, ella estuvo en Nueva York con Carolina Herrera, que está claro que es la persona que le va a diseñar el traje. Me tendrá muchos amigos diseñadores. Sí, pero sí ha estado ahí y la ha promocionado y ya le ha salido gracias a mi tío. Ahora se van a pelear todos por el catering, por el traje, por un dedal, de no sé qué. Se van a pelear, vamos. Le han preguntado por el bebé. Ahí digo, ¿qué ha dicho? ¿Sabéis? Bueno, pues que las cosas a su debido tiempo, sobre todo teniendo en cuenta con quién se casa, que el matrimonio está según sus condiciones. El matrimonio está según las condiciones de ella para procrear. Una cosa que dicen, las historias se repiten. ¿Su madre se casó de penalti? ¿La primera vez? Su madre se casó de penalti y el silencio, porque nadie lo supo. Hasta después. ¿Sabes lo que le pasa a Ñigo Nieva? Que intenta ser además agradable y majo con la prensa y resulta ser todo lo contrario. O sea, mira, yo le podría invitar perfectamente. Es como, nada más que decir gracias. Y luego, cuando ha salido esta portada que ellos lo han rentabilizado, pues ya dice dos o tres cosas más, pero está tan forzado que es que es muy poco creíble el chico. ¿En qué momento ha quedado un guarevalo del supuesto amigo especial de Tamara? Estará en su casa enviudado llorando en una cuneta. El que tiene la entrevista es Hugo. ¿Fue real ese amor? No. ¿Fue utilizado por Tamara para darle celos a Ñigo, que lo niega todo? Ñigo lo niega. Lo niega, lo niega todo. Mira, lo de esta pareja ya es. ¿Qué manera de gestionar más inteligente la gente?